Está hablando el senador Javier Zacarías Irún, proyectista de esta propuesta de reducir el impuesto selectivo al consumo a dos tipos de combustibles. Escuchemos. ¿Le perdió la pelota al Ejecutivo en este tema? Yo creo que sí. Ahora ustedes ven, la gente, los camioneros también ya se están manifestando, los de estaciones de servicios privadas también se están manifestando. Por un lado cierre el ruta y por otro lado ya no hay combustible para abastecer a la ciudadanía. Eso es lo que nos trae la irresponsabilidad muchas veces de no coordinar las cosas en tiempo y forma y como corresponde. ¿No hay contacto? ¿No se comunican con ustedes? Se comunican a medias, lamentablemente. No trajeron, por ejemplo, modificaciones en tiempo y forma. Esa ley que nosotros aprobamos con media sanción, que fue a diputados, le hemos pedido, le hemos llamado al Senado, a ellos aquí al Senado, han venido, no nos han dado propuestas concretas, quedaron en trarnos, incluso modificaciones, no lo hicieron en tiempo y forma y este es el tema, ¿verdad? Ellos cuestionan, pero no proponen alternativas entonces, senador. No, están proponiendo alternativas concretas, claras y a nosotros no nos llegó ningún proyecto de modificación de esa ley que fue a diputados, lamentablemente, del Poder Ejecutivo en forma oficial. Sobre este proyecto de ley de reducir el impuesto selectivo al consumo, ¿ustedes estudiaron la repercusión en cuanto a tributos se refiere? Sí, claro, está previsto, están ahí en la manifestación que hemos hecho de la ley, o sea, en la fundamentación de la ley y está todo previsto incluso de dónde. ¿Pero cuánto debería entrar a las arcas del Estado? Aproximadamente, según los datos que nosotros tenemos, estamos hablando de 100 millones de dólares aproximadamente, pero que se podría recuperar eventual de otra forma y de otros tributos, por ejemplo, con algunas cuestiones que hoy no está usando el Poder Ejecutivo y con algunas cuestiones van a hacer. Y, por ejemplo, hay muchos, hay viáticos, pasajes, muchas cosas que hacen todavía al lujo de la gente. ¿Recortar gastos? Recortar gastos superfugos, recortar gastos que no corresponden hoy en esta crisis que estamos viviendo. ¿Y por cuánto tiempo tendría vigencia esta ley? Esa es permanente, permanente. ¿Y sería para todos los emblemas? Para todos los emblemas y para toda la ciudadanía y para todos los paraguayos. ¿Puede consistir con esta ley que pretenden aprobar también en diputados, las ambas, reducción de ISC y al mismo tiempo subsidio a privados? Y puede ser, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por eso, hasta no viene mal esta falta de columna en el Senado, vamos a ver qué pasa en diputados y nosotros podemos actuar en consecuencia. ¿Vamos a hacer una reforma apresurada, senador, que nos dieron el tiempo suficiente para estudiar y que se puedan presentar? Y sí, yo creo que eso es lo elemental que ven. Pero acá hay que trabajar 24 horas y hay necesidad. ¿Pasó por comisión que es lo actual? Acá hay que trabajar 24 horas y hay que constituirse en comisión permanentemente. ¿Para convocar a las autoridades de Hacienda? Que vengan las autoridades de Hacienda, que vengan las personas a debatir, a discutir, que vengan los gremios. Nosotros estamos a disposición, 24 horas. ¿Este proyecto que ustedes plantean es la solución más estable para el tema del combustible? Más estable, más justa, porque le va a llegar a todos los paraguayos sin distinción. No estamos hablando de subsidios ni créditos, sino estamos hablando de algo permanente. Y si ustedes miran en la toma de decisión del mundo, hay países que ya están tomando esa resolución, esa medida como solución formal, legal y de fondo al problema mundial del combustible. Senador, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que se va a trasladar o no? ¿Se van a congelar los precios? ¿No van a subir tan volatilamente? Claro, eso es lo que pretendemos, que nos suban los precios, que se congelen los precios y eventualmente que bajen los precios del combustible, porque el combustible incide en toda la canasta familiar, incide en todo. No, es solamente combustible. Sube el combustible, sube el gas. Sube el gas, sube la canasta familiar, sube el queso, sube el pan, sube la leche, sube absolutamente todo. O sea, más bien descender entonces, no estabilizar los precios. No, la tendencia es descender, primero estabilizar y después descender. Eso es lo que nosotros queremos, que estabilizar y que baje el precio del combustible y que la ciudadanía vuelva a tener tranquilidad y por lo menos puedan andar en sus vehículos. Gracias. Muy bien, las palabras entonces del senador Javier Zacarías Irún, quien acababa de salir de esta sesión extraordinaria, que finalmente se suspendió porque no consiguieron la cantidad suficiente de parlamentarios para iniciar esta sesión extraordinaria. Solamente estuvieron presentes 19 legisladores y necesitaban por lo menos la mitad más uno para poder dar inicio oficial. Ya habían adelantado algunas bancadas, como por ejemplo la de Patria Querida, la del Partido Democrático Progresista y también la del Frente Coasú, que no se iban a presentar justamente porque había sido una cuestión muy apresurada y que no se había estudiado ya de antemano, como para convocar también a las autoridades tributarias y de Hacienda. Gracias.